Bienvenidos, vamos a resolver la siguiente desigualdad racional. Numerador, denominador. En el numerador tenemos dos factores y en el denominador un factor, menor o igual a cero. Vamos a hallar primero los números críticos, es decir, cada factor lo igualamos a cero. Pero, decimos, el número crítico de este primero, le cambiamos el signo, quedaría uno. De este otro factor, le cambiamos el signo, quedaría menos dos. Y de este otro, quedaría tres. Esos números críticos son los que me anulan esta expresión, ¿cierto? Entonces vamos a decir lo siguiente. Menos dos, lo tenemos acá, sigue el uno y sigue el tres. Solamente me interesan los signos. Si decimos, si x va a tomar valor antes de menos dos, o sea, entre menos infinito y menos dos, vamos a tener, por decir algo, el menos tres. Si, menos tres, menos uno, negativo, menos tres, más dos, negativo, menos tres, menos tres, negativo. Entre menos dos y uno, digamos que tenemos el cero. Quedaría en este lado, menos uno, cero más dos, positivo, cero menos tres, negativo. Entre uno y tres, digamos que la x valga dos, recuerde, tomamos valores arbitrarios entre cada intervalo. Para evaluarlo, el dos, dos menos uno, positivo, dos más dos, positivo, dos menos tres, negativo. Y entre tres, negativo, decimos que x valga cuatro, cuatro menos uno, positivo, cuatro más dos, positivo, cuatro menos tres, positivo. Entonces decimos, menos por menos da más, más por menos, 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 menos por menos da más, por este más, más, más por menos da menos. Y toda la expresión es positiva, se conserva el positivo. Vamos a la solución y quedaría de la siguiente manera. La solución me dice, los menores o iguales que cero, los menores, es decir, vamos a tomar los negativos, pero, ¿cuáles son? Entre menos infinito, coma, menos dos, unido, uno, coma tres. Observemos lo siguiente, importantísimo. El número crítico de este, ¿quién es? Uno. Como hace parte del numerador, este igual lo incluyo. Es decir, la bolita va llena. Este número crítico, ¿quién es? Menos dos. Como hace parte del numerador, la bolita va llena. Este número crítico es el tres, como la bolita está, ¿cómo? Está en el denominador, la bolita va vacía. Quiere decir que no lo incluyo. Entonces quedaría el infinito, siempre abierto. Y la condición, ¿qué me dice? Menos dos. Ciérrelo, corchete. Uno. Ciérrelo, corchete. Y tres es abierto. Porque a pesar de que el ejercicio me dice igual, pero como está en el denominador, debe ser abierto. ¿Por qué? Si tengo un número dividido cero, esto tiende a infinito. Espero que te haya quedado claro. Esta sería la solución del modelo planteado. Hasta la próxima. Comparte la información.